Hola amigos, ¿cómo están? Este es un vídeo breve. Me llegó en un pedido que hice en Amazon, esta maravilla. The Dark Ride de Halloween. Dice que es una versión especial, o sea, Special Edition. Y está sellado, lógicamente. Lo voy a abrir, voy a verlo por primera vez. Bueno, aquí está. Ya le saqué el plástico. Viene así. Y, la verdad, no tengo la otra edición, la que salió en su momento, así que no sé cuántas diferencias, cuál será la diferencia. O si es que hay grandes diferencias. Pero aquí está. Nuclear Blast. Así viene la formación, la alineación de esa época. Y aquí viene, supongo, sí. Supuse bien. Viene... Ah, ya. Creo que esto es igual. Me pareció ver por aquí, en Discox una vez. Esta especie de booklet, que creo que le llaman. No recuerdo el valor. Creo que fueron unos 15.000 pesos lo que me costó. Lógicamente que aproveché el envío de Amazon, el envío gratuito, entre comillas. Cuando uno pide más de 35 dólares que más la tasa de importación, al final te da envío, entre comillas, gratis. Cuando haces un pedido sobre 55.000 y algo, en pesos chilenos. Y este es The Dark Ride. Como algunos conocidos me escriben, algunos amigos acá que comentan siempre en los videos. Siempre suelo compartir cosas de Maiden y cosas así. Que Halloween está entre mi top 3 personal de bandas favoritas. Y la verdad es que me entró, me picó el bichito, como decimos acá en Chile, de coleccionar. Tengo algunos otros. No me da como para hacer un video colección como los que hice de Iron Maiden. Donde les muestro mi colección en partes y cosas así, CDs, vinilo y cosas así. Porque estoy empezando hace poco con Halloween. Y este no lo encontré acá, particularmente. Es fácil en tiendas locales o del país encontrar los Keepers of the Seven Keys, ¿cierto? El Walls of Yorick igual lo he visto en algunas tiendas online. Pero este no lo había visto. Así que aprovechando un pedido con unos amigos, me traje este. Y bueno, el otro es este de acá. Que tampoco lo encontré en las tiendas así como para ir a buscarlo. Y si están interesados, me escriben y les muestro este CD por dentro. No lo he encontrado por aquí. Pero eso pues. Recomendable al máximo también. Eso sería, amigos, que estén muy bien. Saludos. Y bueno, yo��. Y bueno, falta más me lesion learns. Ajá, ya no lazım. No la falta. Yo.